Metrópolis, una palabra derivada del griego que significa ciudad madre. Una denominación que debería ser sinónimo de protección y seguridad. Pero la realidad muestra un cuadro totalmente diferente. Moloch, mar de casas, selva, laberinto. Esta descripción hace ilusoria su presentación y administrabilidad. Pero a pesar de todo, la máquina urbana funciona. ¿Por cuánto tiempo más y con qué limitaciones? Convertir el caos en orden. Ese es el objetivo de la organización de una gran ciudad. Tres millones y medio de personas que quieren vivir, comer, dormir y residir en ella. Quieren moverse de un lugar a otro. Dejan basuras. Necesitan agua y energía. Quieren entretenerse y vestirse. Quieren contactarse a través del teléfono y estar informados. Quieren vivir en seguridad. Quieren visitar y recibir visitas. Quieren trabajar y descansar. Quieren ser aceptados y reconocidos por sus diferentes religiones e ideas políticas. ¿Cómo puede describirse semejante lugar? ¿Una obra tan compleja como virtuosa es su propia presentación? ¿Cómo puede una ciudad llegar a satisfacer las necesidades de un número tan grande de personas? ¿Funciona como una máquina gobernada desde una central? ¿Una pieza se rompe y la máquina se detiene? ¿O es la ciudad un organismo? ¿Si una parte se daña, tiene la facultad de sanarse sola? Para el observador foráneo, la ciudad es como una obra de arte global. El zumbido del tránsito, las maquinarias de producción en las industrias. El tumulto de personas en las calles. Para el ciudadano medio es un lugar que debe satisfacer sus necesidades. Para los científicos, un complejo difícil de abarcar con la vista. Para los artistas y literatos, un matizado mosaico lleno de colorido, ritmo y poesía. El escritor Robert Musil, a comienzos de siglo, describió con las siguientes palabras el en ese entonces nuevo fenómeno de una gran urbe. Está compuesta de irregularidades, cambios, deslices, insostenibilidad de ritmos, encuentros de cosas y asuntos, y en medio de ellos puntos insondables del silencio, hechos de regularidades e irregularidades, de un gran golpe rítmico y de la eterna desafinación y disloque de ritmos encontrados. Para el poeta, el fenómeno gran urbe era un desafío poético. Para él era mucho más fácil hacer una descripción de la gran ciudad que para la ciencia. Para la urbanística, para la investigación urbana, le es mucho más difícil llegar a enunciados válidos. Musil ha hecho realmente algo interesante en el hombre sin atributos. Él adaptó a Viena, pero simplemente en el sentido de gran ciudad, las tesis de la urbanística y se burló de las diferentes metáforas y teorías que la urbanística ha desarrollado respecto a las grandes ciudades. Especialmente se mofó de la concepción mecánica de que las grandes urbes son sistemas gobernables. Si se gira una palanca, previsiblemente algo debe suceder en otra parte. Él también se burló de la concepción biológica en la que las ciudades son como enjambre de hormigas o como cerros de insectos o algo parecido. Él dijo que no se puede reducir a hombres y culturas a semejantes sucesos y procesos. La época de Musil fue la del comienzo del modernismo. Desde antes se podía apreciar cómo los asentamientos humanos se convertían en ciudades. Ya en 1900, el 60% de los berlineses no habían nacido en Berlín. El fenómeno denominado Gran Urbe atrae con su hechizo cada vez más a artistas y científicos. Pero la definición de Gran Urbe encierra una interpretación de las ciencias naturales. Su monstruosa complejidad limita la validez de un método científico homogéneo. La contemplación científica del fenómeno urbe varía por esta razón con las visiones de moda de la teoría social. Algunas veces se la ve como máquina controlable y otras como organismo de crecimiento descontrolado. En los años 70 la urbanística estaba muy interesada en las teorías de poder y control y en los aspectos que tenía la estructura de poder en las ciudades. Quién salía perdiendo, quién salía ganando mucho o algo por el estilo. Pero también se interesaba en la cuestión de cómo realizar un control fácil para establecer un orden social planificado. Pero esto cambió en los años 80 porque en esos años primaron las teorías de autoorganización ya que se desconfiaba de las posibilidades de gobernabilidad y control. Las ciudades de Hamburgo, Múnich y Stuttgart juntas cabrían cómodamente en el área de Berlín. Un gigante urbano. Y esta ciudad debe funcionar a conciencia para asegurar la existencia de sus tres millones y medio de habitantes. Esta máquina abastecedora urbana opera para el ciudadano medio. Le proporciona energía, calor y agua. Pero nadie pierde el tiempo pensando en los enormes gastos que hay tras esto para que todo funcione aparentemente sin dificultades. Los transportes públicos de Berlín cuentan con alrededor de 1.500 vagones de metro, 1.500 buses y cerca de 550 tranvías. Tenemos en nuestra red 6.800 paradas de buses, 760 paradas paradas de tranvías y estaciones de metro, como esta 169. Si pudiéramos sumar todos los recorridos de los buses y trenes del transporte público de Berlín, llegaríamos a una distancia que podría circunvalar la tierra 18 veces. En la mañana temprano, en la terminal de buses del distrito de Lichtenberg comienza la jornada para 175 buses. Entre bastidores, la máquina abastecedora se preocupa diariamente del mantenimiento, la limpieza y el combustible. Más de mil trenes de cercanía y de servicio interurbano entran y salen respectivamente de la capital Berlín. El tren elevado de Berlín moviliza a diario más de 2.600 trenes en los que viajan un millón de pasajeros. Con los trenes de cercanía y del servicio interurbano viajan diariamente más de 65.000 pasajeros. Turno de noche en una gran panadería en el barrio de Beding. Aquí se elaboran hasta 15 toneladas de harina en 24 horas para producir 16.000 panes, 180.000 panecillos y 45.000 pasteles. En parte, un laborioso trabajo manual para el apetito de una millonaria metrópolis. Al mismo tiempo en Weissensee, el embotellado en una cervecería berlinesa. Agua mineral, limonadas y cerveza son trasegadas en un día de trabajo en 1,2 millones de botellas sorteadas en cajas y despachadas para calmar la sed de la metrópolis. La empresa recolectora de basura de Berlín cuenta con 1.900 colaboradores que trabajan en la economía de desechos. 450 camiones recogen la basura en Berlín. En el año tenemos que eliminar 1,2 millones de toneladas de basura, lo que representa una magnitud que llenaría entre 6 y 7 veces el estadio olímpico. En el sector de limpieza de calles tenemos 2.100 trabajadores, 650 vehículos especiales con los que a diario se limpian los 4.000 kilómetros de calles de Berlín. La planta incineradora de basura de Berlín, ubicada en el distrito Ruhleven, puede quemar 570.000 toneladas al año. Todo el resto va a parar a los vertederos de basura. Un berlinés consume casi lo mismo que 100 personas en los países en desarrollo y produce proporcionalmente esta misma cantidad de desperdicios que los bota en los 380.000 cubos de basura de la ciudad. El berlinés consume a diario alrededor de 127 litros de agua, con lo que podría llenar una bañera. La cantidad diaria total podría llenar un tercio del estadio olímpico y al año es de una dimensión que supera los 200 millones de metros cúbicos. Esto es posible pues contamos con 11 centrales de abastecimiento de agua. Estas, tras un tratamiento del agua muy sencillo, la envían para su consumo sin añadir cloro a través de una red de tuberías de 7.700 kilómetros de largo. La ciudad es un inmenso movimiento circulatorio de agua. El agua limpia entra a la ciudad y las aguas residuales salen. Cinco plantas depuradoras limpian en todo minuto lo que el berlinés arroja. El sistema de canalización tiene un largo de 8.800 kilómetros, lo que representa por lo menos la distancia entre Berlín y Nueva York. Estos son solo un par de ejemplos. Mientras más personas sean abastecidas, tanto más enmarañada es la estadística. El correo alemán reparte diariamente cuatro millones y medio de cartas en Berlín. La energía de la empresa Bevac abastece de electricidad a 2,2 millones de clientes. La red telefónica berlinesa Telecom se extendería 195 veces alrededor de la Tierra. Nadie se percata de estas cifras. Pero todas estas instalaciones de abastecimiento trabajan juntas como parte de una gran máquina. Cae una pieza, la máquina no camina más. Sin corriente, las fábricas se detienen. Si hay huelga de locomoción, hay caos de circulación en las calles. Si la red de comunicación se averiara, la organización diaria de la ciudad sería imposible. Una cosa depende de la otra, igual que en un engranaje. La máquina urbana funciona a toda hora, 24 horas de trabajo para asegurar las próximas 24 horas. En esta imprenta berlinesa de diario se imprimen 300 kilos de papel cada noche con noticias sobre Berlín e internacionales. Y al día siguiente los berlineses podrán leer en estos diarios. Podrán tener luz y agua y su basura será recolectada. Podrán viajar a casa en bus o metro y podrán telefonear. La ciudad le ha otorgado los elementos materiales para su organización social. Esta es una parte de la ciudad, la máquina abastecedora. La otra parte es el orden de la vida en común de las personas. La pérdida de calidad de los complejos residenciales dentro de la ciudad contribuye a que muchas familias con un mejor nivel social se muden a la atractiva periferia. La ciudad va perdiendo contribuyentes. La estructura social de los sectores residenciales se desplaza. La ciudad se polariza. La diferencia social entre los distritos aumenta. Abiertamente los políticos hablan de que los distritos dentro de la ciudad se van convirtiendo en guetos. En los distritos Kreuzberg, Wedding, Neukölln, Prenzlauer Berg y Friedrichshain se concentran los ciudadanos con un estatus social más bajo. Aquí los ingresos medios por hogar son hasta de 800 marcos menos que los de un berlinés medio. Según las estadísticas, la expectativa de vida es aquí siete años más baja que en los otros distritos. Si uno revisa en los informes de salud las razones por las cuales en un distrito de bajos ingresos la expectativa de vida no es tan alta, hay una increíble paleta de causas. Una es, en la que nosotros realmente hemos trabajado, un alto porcentaje de alcoholismo, un alto porcentaje de drogadicción, a lo cual se puede decir que los drogadictos naturalmente buscan el anonimato de las estructuras sociales más bajas. Esto es también una cuestión de condiciones mutuas. También hay muchos pacientes con SIDA que también se ocultan en el anonimato de las grandes ciudades y que también mueren a menudo a una edad muy temprana. Esto es también otra razón. Pero hay en los distritos de bajos ingresos, en comparación con los distritos de mejor nivel social, una gran diferencia respecto a la cuota de desempleo y a la vez el nivel de educación es a menudo diferente. Para estabilizar las estructuras sociales de los distritos problemáticos se presentó un paquete de medidas. Pero la gobernabilidad del organismo social urbe resulta mucho más complicada que la gobernabilidad de la máquina urbana. La máquina se amolda según la necesidad, se consume más energía, se proporciona más. Pero en el organismo social urbe no se puede confiar que si se gira una rueda de silla al otro extremo pase lo que se desea. Para las metrópolis de América del Norte, así como para las grandes ciudades de los países en vías de desarrollo, la polarización de las estructuras sociales está aceptada como modelo de vida. Brillantes fachadas, potencia económica en estrecha vecindad con sectores socialmente disminuidos. Del mismo modo, en las destacadas metrópolis comerciales de Asia comparten ganadores y perdedores el crecimiento económico. Aquí también se colorea la palabra mágica sociedad de servicios, en vista del aumento de los puestos de trabajo en la producción industrial sólo con la tendencia a un salario inferior. En contra a lo que sucede en esas megápolis, aún Berlín parece bien organizada y previsible. ¿Pero qué pasará en el futuro? ¿Es la polarización social una enfermedad de todas las metrópolis millonarias? Alcanzar el orden social y garantizar el abastecimiento son las tareas principales de la ciudad. Pero hay casos perturbadores. Las metrópolis son zonas de seguridad problemática. Mientras Berlín, en comparación con el promedio de todo el país, está a la cabeza de las estadísticas de delincuencia, la ciudad, si se la compara con otras metrópolis millonarias, es un lugar relativamente seguro. Al observar las estadísticas se puede apreciar que en Berlín hay un policía para 187 personas y se puede deducir que esto es el resultado de que haya relativamente poca criminalidad. Yo cuento con que esta metrópolis Berlín se convierta en un punto de atracción mundial para mucha gente. Cuento también que por esto, como siempre, según las experiencias, también llegarán desde fuera delincuentes. Es decir, tenemos que admitir que la criminalidad puede aumentar, pero vamos a desarrollar ideas al respecto para evitarlo. Policía de Guardia en Schöneberg. Los policías de la sección 41 se preparan para su servicio de patrulla nocturna. Ciudadanos en uniforme como parte de la máquina urbana. Otra cosa que el abastecimiento de energía, agua o transportes públicos. El establecimiento de seguridad y orden no es ninguna empresa audaz mecánica. El resultado del trabajo es difícil calcularlo. En el trabajo de policía está clara la diferencia entre máquina urbana y organismo urbano. Casi ninguna otra profesión se ejerce tan cerca de las zonas peligrosas de una gran ciudad. El riesgo es incalculable. Eso tiene que ver con lo que tú recibas por radio. Si se te informa de una pelea a cuchillo o de una pelea entre 20 personas, tú nunca sabes lo que te esperan. Lo mismo cuando un colega está en apuros u otras personas necesitan ayuda. Puede ser un llamado de auxilio, pero tú no sabes qué se esconde tras ello. Tú tienes solo el encabezamiento de unas circunstancias donde tienes que intervenir. Lo que resulta al final, de eso te enteras después. Central de la policía en la plaza de Luftbrücke. Aquí se reciben al año hasta 1,7 millones de llamados de auxilio. Las acciones de las radiopatrullas ascienden a 900.000. Todo lo que sucede en la ciudad se registra aquí primero. Esta pieza es un exacto sismógrafo del acontecer en las calles de Berlín. La agresividad de la gente ha aumentado extremadamente. En especial entre la juventud se encuentran siempre pistolas a gas o cuchillos. Esto ya empieza con los accidentes de tránsito. Se obstinan en su derecho y se golpean mutuamente por nimiedades. Esto ocurre en todas partes. También aquí el orden cuesta dinero. También la seguridad de la ciudad es una inversión a futuro. La presión de las cajas vacías de los presupuestos ha aumentado ostensiblemente. No es ocasional que los funcionarios policiales se decidan a pagar de sus propios bolsillos equipamientos como linternas o chaquetas antibalas. La policía berlinesa tiene alrededor de 3.000 vehículos de servicio de todo tipo, desde tanquetas, lanzaaguas hasta motos. Nosotros hemos recibido en los últimos cuatro años una suma de dinero solo para mantener este parque de vehículos. Es decir, para renovarlo necesitamos alrededor de 80 millones de marcos y solo hemos recibido en los últimos cuatro años 39 millones. Esto conlleva un total envejecimiento del parque automotriz. Los colegas manejan vehículos viejos sin airbag, sin equipamiento técnico, que hoy en día son estándar. Debido a las reparaciones, los vehículos están detenidos largo tiempo y económicamente no tiene sentido lo que aquí se hace. Hoy hay en Alemania la misma cantidad de empleados en las empresas de seguridad privadas que funcionarios policiales. Afecta también a Berlín la tendencia de otras ciudades mundiales en que la seguridad ha pasado a manos privadas porque la disminución de los ingresos públicos dificulta el trabajo de la policía. ¿La seguridad como privilegio? En mi opinión, la primera legitimación para un Estado es la garantización de la seguridad interna y externa de sus ciudadanos. Es decir, con organismos fuertes y estados fuertes y esta esencial tarea no puede ser entregada a privados. Razón de fondo es también que debe garantizarse aquí, según el derecho y la ley, y que también se debe proceder bajo la observancia del principio de igualdad. Y todo esto no se puede garantizar con las empresas de seguridad privadas. Un Estado tal que transfiere esta tarea, también por una progresiva globalización y al mismo tiempo por una disminución de los ingresos tributarios, perdería su legitimación, se disolvería. Revueltas sociales, discrepancias políticas, la gran ciudad es el bastidor de las crisis sociales. Desde que las ciudades existen, hay conflictos entre los ciudadanos, los grupos de interés y la comunidad. Junto a la lucha contra la delincuencia, la policía protege los espacios abiertos de la ciudad para la comunidad. Y aquí nuevamente hay un punto conflictivo con grupos aislados de la sociedad que tratan de acaparar las calles para sus intereses. Pero hoy la violencia sin concepción ha desplazado progresivamente los contenidos políticos. Entre miedos por el futuro e impotencia, los hombres se articulan con el último medio de comunicación social, con la violencia corporal. Desde que las ciudades se convirtieron en inmensas metrópolis, se basan en dos principios que se complementan mutuamente. El orden del aprovisionamiento circular, es decir, una máquina urbana planificable, y el caos de la multiplicidad de conflictos, opiniones e intereses de los ciudadanos, lo que equivale a un organismo social urbano con facultad de autoorganización. Este estado entre orden y caos impide la posibilidad de un control total, limita la gobernabilidad. La metrópolis se ve como ingobernable, pero se gobierna. Cambia constantemente. Una condición nunca acabada. Un proceso perpetuo. Los hombres vienen y van. Las ciudades permanecen. Se levantan de sus ruinas. Desde hace casi diez años, de dos mitades se alza nuevamente una ciudad. Una ciudad que requiere el título de metrópolis. Eso significa vivir también con los lados sombríos de la grandeza e importancia. La máquina urbana Berlín, o el gran organismo Berlín, no importa qué juego de palabras se considere apropiado, funciona. Es fea y hermosa a la vez. Es ordenada y caótica. Un lugar lleno de vida y contradicciones. La máquina urbana Gracias por ver el video.